¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡No es lo que hacen de largo! ¡Solo, solo, solo! ¡Dale, dale! No importa, dale! ¡Mucho! ¡Bien! ¡Mira la O! ¡Mira la O! ¡Mira la O! ¡Mira la pelota que no se! ¡Mira la O! ¡Mira la O! ¡Mira la O! ¡Aguanta, aguanta! ¡Salido! Nada que ver con lo que estaba... ¡Bien! ¡Facu! ¡Me pegó él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recibo un pasaje! ¡Seguro! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te lo que pasa es que yo soy un copiado! ¡Tiago está cerrado! ¡Tiago está con el tiragujito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Bajale! ¡Bajale! ¡Bajale el palo! ¡Bajale! 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 ¡Bajale, polvo, chiquito! ¡Bajale, Polvo! ¡Bajale, Polvo! ¡Bajale! 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 ¡Dónde o marca! ¡Suscríbete al canal! 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 Cargale labia Bien Tengo un arreglo con el jugador A mi no pasa nada Suerte algo Solo ¡Vale! ¡Vale! Bien, bien, bien ¡Delante! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos, Mateo! ¡Pateo! 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 ¡Bajamos, bajamos, bajamos! ¡No tienen el quite! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Eso! ¡Los gol y pase! ¡Dale! ¡Atacalo! ¡Dale! ¡Mobiliar! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Para la izquierda! ¡Se va para la izquierda! ¡Se ve que les tiene golera! ¡Todo el Pablito Bordiario! ¡No vén! ¡No vén! ¡No vén! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Llevarlo para la puerta! ¡No vén! ¡Todo! ¡Control! ¡Control! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pablirlo! ¡Bien! 4 5 8 9 8 ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Vale? 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 ¡Pasá! ¡Veníte a ver cuando veníte vos! ¡Algo, algo, algo! ¡Algo, algo! Tengo que el tipo de enfrente ¡Uk! ¡Escuchame! Lo que viene de frente ¡Control! ¡Uy, atrás! ¡Uy, atrás! ¡Uy, atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡El colo! ¡A delante, amigo! ¡Dale! ¡Está buscando, güey! ¡Fale! ¡Que viento! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡OétaLO! Muy buena, Paulito Sí, 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 sí. Esto lo deja, esto lo deja. ¡Dale! ¡Se va! ¡Se va! ¡Dale, Santi! ¡Nos movemos, nos movemos! ¡Bolo! Ahí está, ahí está. Dale Pablo, acelero. Pasalo. Se va. Antes iba a que ir. ¡Nico, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, corre! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Solo, nico! ¡Ahhh, muy buena! ¡Bien! 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 ¡Seguí pase! ¡Listo! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡No se apure, dicta! ¡Seguí, seguí! ¡Alecho, qué! ¡Boo! ¡Pasalo! ¡Boo! ¡Boo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Solo! ¡Mateo! ¡Ay! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Bien! ¡Dale Pablo! ¡Dale Pablo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos Lucho! ¡Vete la espalda! ¡Vete la espalda Lucho! ¡Vete la espalda! ¡Vete la espalda! ¡Vete rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dodo full! ¡Dodo full! ¡Paciencia! ¡Bien! ¡Bien Jai! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Jai! ¡Bien Jai piang! ¡Bien Jai! ¡Bien Jai! ¡Bien Jai! ¡Ahhh! ¡Est시 conmigo! ¡Bien Jai! Gracias.